bienvenidos a lo que es un nuevo vídeo de un tip muy importante considero que es bastante importante porque mejora algo que ya está establecido algo que seguro tú el año pasado lo hiciste y sentiste que podía mejorar sentiste que como que esto de repente dentro de un mes o mi cliente lo saca y en esta ocasión vengo a decirte que eso ya no va a suceder con lo que te voy a mostrar ese problema de despegue de etiquetas en útiles escolares por ejemplo ya no va a suceder porque también quiero decirte algo muy importante tan igual como como esto que voy a hacerlo como este tipo y los humanos nos podemos reconstruir no te olvides de eso nos podemos reconstruir si te fue mal estás en toda tu capacidad y en todo tu derecho de volverte a construir estamos empezando un nuevo año ahorita un nuevo año tienes la posibilidad de hacer las cosas diferente o mejor de lo que ha venido haciendo ok eso te quería decir te va a servir miren así inclinadito ok para esto vamos a necesitar dos cosas fundamentales primero vamos por pasar porque ahora tenemos un papel fotográfico impreso no se fijen en cómo yo lo imprimo no obviamente si ustedes quieren abarcar un mejor espacio en el fotográfico lo van a imprimir bonito ordenado no esto es una experiencia es un tutorial no de ordenamiento de impresión sino de de adhesivos en etiquetas ok vamos a pegar estas etiquetas en algunos lápices unos lapiceros y asegurarnos de que no se salga asegurarnos de que no se salga para ello no voy a utilizar máquinas ni nada que ver nada nada esto este vídeo también es así este vídeo también es para las personas que no tienen plotter de corte por ejemplo pero tienen las ganas las ganas de hacer tu emprendimiento de personalizar útiles escolares lo puedes hacer si no tienen un plotter de corte lo puedes hacer no es un aspecto fundamental el tener plotter de corte para ponerte a emprender en este mundo ok y te lo voy a mostrar vamos vamos que separe bien la cámara nomás y empezamos hay un muy buen ángulo lo que voy a utilizar es mi bisturí perfecto que si estás empezando puedes utilizar una cuchilla un cúter común una tijera metálica que si estás empezando puedes utilizar una tijera plástica un papel fotográfico esto si te recomiendo que lo tengas porque el papel fotográfico pues realza los colores los hace prácticamente magníficos incluso yo considero ya y esto es una opinión personal que es mejor que el láser yo lo considero así porque el láser cuando tú pasas el dedo sientes sientes al tóner sientes al tóner en este caso no es completamente liso y eso en muchas circunstancias es bastante bastante provechoso no nos sirve bastante que sea así ok pero eso será materia de otro de otro vídeo les mostré también en los vídeos en un par de vídeos anteriores voy a utilizar esto les mostré también que quería que aprendan ustedes la técnica de la técnica de él de él este hay pero no pasa en los vídeos que no edito de el semi corte vamos a hacer un semi corte semi corte en la técnica que no corta todo o sea esto es cortar todo esto ya corte todo el semi corte solamente solamente va a cortar lo de encima en la parte imprimible así si esto no corte el respaldo eso es un semi corte entonces y eso en esencia es lo que hace un plotter de corte cuando corta adhesivos cortar la parte superior nada más yo estoy evitando eso que estoy mi mano en este momento está haciendo un plotter de esta en una cameo ya mi mano está haciendo una cameo por supuesto para la comunidad sinergiana que si cuenta con su plotter de corte esto lo va a ser pues en el plotter no lo va a ser ya ya con su configuración lo hace rápido no crean el semi corte también rápido el semi corte rápido claro que sí todos cuando están alineados a un par de cortes no más y ya está y por último listo vamos a eliminar muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien salió muy bonito eliminamos esta parte y ahora vamos a un pedacito que faltó ya está vamos a levantar parte del centro mi problema eterno acá estás acá estás tú me vas a quitar este problema si falta un poquito el corte a veces faltan pelitos no que cortar y es que la mano no tiene una precisión de un plotter de corte pero poco a poco cuando vas practicando ya te salen las cosas más más de manera natural te conviertes en un plotter de corte andante pude 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 haberle puesto un poco más de presión voy a también para repasarle acá abajo de una vez si tienes este si tienes este garfio con el garfio sino a mano, ahí está, listo, ya está, completamente libre, muy bien, ahora vamos a traer esto de acá, este laminado, el laminado premium, voy a utilizar el laminado premium, el laminado blanco, el laminado brillante al frío, pero premium, este nuevo laminado que ha sido todo un boom en sinergia, créanme que bastante laminado se han llevado, y no es tan, no es carísimo a comparación del laminado amarillo, el normal, el económico, te recomiendo esto porque este laminado tiene más pegamento, se adhiere mejor, tiene más adhesivo, entonces, permíteme que arregle mi, entonces te va a ayudar a que, disculpame, disculpame, las cosas que pasan por no tener resistente, superado el problema técnico, más que técnico, un tema de cámaras, que también a mí se me ocurra agarrar a la cámara, vamos a cortar una parte, una parte que, que cubra toda esta, todas estas etiquetas, que hay más o menos este, por acá y acá, más o menos hasta acá, muy bien, ayudándonos con la línea del mat, unos buenos cortes, y reservamos, este pedazo todavía sobrante, porque hay bastante laminado, muy bien, acuérdense que este laminado es, se lamina prácticamente al, a la gravedad, o sea, cae y se lamina, ya está, acá, busco que se pegue, al adhesivo, no al, no al respaldo, porque el respaldo, pues no pega, acuérdense que este es un elemento siliconado, que facilita el despegue, listo, ahora, qué es lo que nos toca hacer, pues lo dividimos, si quieres, acá se hace un semicorte, o si quieres, de frente, o si quieres, de frente, vamos a, yo voy a cortar todo, ya, ya tengo, una etiqueta lista, completamente lista, laminada, como tiene que ser, para que, pues este, en este caso, como son útiles escolares, para que, el, el, el niño, o la niña, no esté, pues este, arañando, y se esté despegando, o pelando, la impresión, y recuerden, toda impresión, toda tinta expuesta, a la intemperie, debe ser, necesariamente, laminada, al frío, o al calor, quien pega mejor, pega mejor, al frío, dado que, funciona con pegamento, el calor, no funciona con pegamento, funciona con, otra clase de insumos, que lo hablaremos, cuando, cuando nos toque, un lápiz, ok, muy bien, a ver, los lápices, pues ya, estos lápices, hay que ponerle nombre al lápiz, uy, ya está, un lápiz nuevo, ¿no?, un lápiz nuevo, vamos a quitar, quitamos, obviamente, obviamente, vas a ver que, el laminado, supera en tamaño a la etiqueta, ok, el laminado, supera en tamaño a la etiqueta, ya te estás imaginando, ¿para qué?, ¿por qué?, pero ambos pegan, tanto el adhesivo blanco, como el laminado transparente, tienen pegamento, o sea, va a estar pegado, por toditas las partes, no va a haber un espacio, que no esté pegado, lo pones ahí, bien bonito, siempre, ayúdate de tu mat, ya, ayúdate de tu mat, de corte, uy, ayúdate de tu mat, de corte, para que te salga derechito, o sea, ayúdate de la línea, ok, ya, muy bien, ya el sentido, tú lo eliges, no sé qué sentido tendrá, pero, lo pones más o menos así, ya, corres para allá, corres para acá, y está listo, una ayudadita con la mano, y está listo, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo de esta manera? Olvídate, para eso sí, voy a pedir, que no se me caiga la cámara otra vez, por favor, el beneficio, o los beneficios, porque yo encuentro varios, de hacerlo de esta manera, siempre consolidando, ya, porque los adhesivos se consolidan con el paso de las horas, entonces, que consolidan más, más y más, y más, y más. Uno de los grandes beneficios, es que ya, lo tienes laminado, de frente, ya, está, uy, esto va a ser difícil que, que enfoque, ahí está, va a estar laminado de frente, como tiene, el laminado, tiene, este laminado, tiene alta transparencia, no es perceptible, rápidamente, al ojo humano, no es perceptible, para eso también tienes que consolidarlo bien, pegarlo bien bonito, no es perceptible, en primera instancia, ahí, ya está, no se ve, no se ve rápidamente, dónde está, dónde inicia, dónde acaba, y como tiene bastante pegamento, no se despega, con facilidad, aquí hice uno, acá hice otro, este tampoco, este tampoco, tampoco vas a notar, dónde inicia, y dónde acaba, es más, te aseguro, te aseguro, que yo, así a primera vista, no logro ver, dónde inicia, acá creo, sí, dónde inicia y dónde acaba, es interesante, entonces, como el, el laminado, está superando el tamaño al adhesivo, pues lo atrapa por todos lados, o sea, atrapándolo por todos lados, te aseguras que esto no lo saca nadie, o sea, ya tienes que hacer un trabajo, muy, 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 muy sofisticado, de extracción de adhesivo, para poder retirar el adhesivo, y que el, y que el lápiz, en este caso, quede sin nombre, pero por voluntad propia, el adhesivo, no se va a salir, esta técnica es bastante sencilla, has visto como lo he hecho, acá tengo tres etiquetas más, imagínate cuantas te saldrían en una sola, en una sola hoja, para una legión de lápices, y nada, pues, esto ha sido una manera bastante práctica y sencilla, sobre todo económica, de que tus productos delgados, como lápices, lapiceros, tengan una personalización correcta, sin el despegue que a muchas personas les ha pasado, porque bacán, ok, tú, yo lo hago ahorita, ¿no? hoy día, y esto lo entrego al cliente, a mí no se me despega, pero este adhesivo, solito, si no le dicen, no lo, la mismo, en muchos casos, va a tratar de regresar a su estado original, que es el estado plano, entonces, va a tratar de despegarse las puntas, y a veces se va a quedar ahí, imagínense que mi mando es el lapicero, y este es el, el, el adhesivo, ya estaba así, pero poco a poco, las pequeñas puntas van a tratar de levantarse, y va a quedar así, no se va a despegar todo, no, las pequeñas puntitas van a quedar así despegadas, haciendo, pues, este, un trabajo defectuoso, ¿no?, haciendo que el cliente tenga una mala imagen, pero con esta forma, olvídate, no te va a pasar, no te va a volver a pasar, acá no se trata de un adhesivo más delgado, un adhesivo más grueso, ya con esto, te olvidas de ese tema, el adhesivo que tengas en tu casa, ese, ese lo usas, no lo vayas a decir, ahora, ya, pero, entonces, lo puedo hacer con fotográfico de 115 nada más, sin adhesivo que es más barato, si lo puedes hacer, pero esta parte te va, esta parte te va a quedar sin pegamento, ¿no?, y si se queda atrapado un poco de ahí, va a quedar una bolsita media fea, mejoraslo con, con fotográfico adhesivo, y la condición de entrega va a ser absolutamente buena, no va a tener un ápice de espacio donde tu cliente va a decir, mira, se está despegando de acá, ok, espero haberte ayudado, no he utilizado ninguna máquina sofisticada, bueno, más que la computadora y la impresión, mediante una impresora casera, el resto son materiales y manitos, manitos, muchísimas gracias por tu reacción, muchísimas gracias por tu comentario, por cierto, el día de ayer me olvidé de agradecer a los comentarios que he recibido, que ahora mismo lo voy a hacer, que ahora mismo lo voy a hacer, desde el video tras anterior, bueno, lo que me sale en el toque ya, Lisette Vargas, muchísimas gracias, Carolina Blas, muchísimas gracias, señora Juana Peña, gracias, GCTGT, gracias, Mónica, María Teresa, Govea Sousa, muchas gracias, sí, creo que no me olvido de nadie, así es, después el otro, en el DNI de ayer, Rosita María Tamo, muchísimas gracias, Miriam Serna, gracias, la señora Juana Peña, nuevamente, gracias, Berta Irene, gracias, Melisa Sandra, gracias, Dora Luz Nishiguchi, Mendoza, somos los Mendoza, María Angélica Kispetinoco, Mónica María Teresa, Govea Sousa, y a veces hay unos comentarios ocultos que también no lo voy a decir, listo, muchísimas gracias a todos, hasta una nueva oportunidad, chau, que les vaya bien.